Gracias por ver el video Qué pobre que tenemos aquí todo el mundo Tiburón todo Aquí nada más que grabamos tus punteros de la caña Ha pasado ya 10 minutos y todavía no lo he movido No se entere que estamos cogiendo un pescado Pero ahí no tanto Es que eso se puede hacer cuando deja de ala Se graba eh Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí está Mira, mira Ahí está Un pezorro, un pezorro Lo que yo dije eh Ya está ahí, pezorro Pezorro Que no te importa que Anda que chico Anda que chico Ya tinte un minuto más ahora ¿Eh? Ya, ya, ya Contra la luz Ya, ya, estoy grabando. Mira, mira, mira. Pues nada, aquí a la espera, vamos aquí, tres cuartas horas. Lo hemos visto, pero... No, que le estoy hablando a la cámara. Está aquí el marito, que nos da la suerte hoy parece. Y ahí viene el Camilo que tenemos la carna de ella. Está esperando a que le coagamos el pescado para tener la carna. Ahora lo estoy intentando sacar a Manolito. A ver si... a ver si él tiene más fuerza. A ver si no se lo lleva. Aquí está el cani, que tampoco ha podido... Tampoco ha podido poner pescado. Mira, tiene que poner que está con la cámara. Y lo voy a sacar. Falta el Juan, falta el Juan. ¡Juan, ponte ya tú, hombre! ¡Ponte tú! ¡A ver, lo saca tú! Aquí, un nuevo intento. Un nuevo intento, dice que se lo lleva para delante. Ni siquiera se ve ahora. Aunque me haga mentira, por lo menos ya ha pasado una hora y media. Una hora y media. Y... bueno, una hora. Y todavía no está arriba. Ya se va acercando medio metro más. Pero bueno, ya lo cogeremos, ya lo cogeremos. Y... Algo. Y... ¿Qué lo tienes, debajo? Y... ¿Qué lo tenemos aquí cerca? ¿Preparado, bichero? ¡Ya, ya, ya. Ya se le ve la peción. Tame tú, moña. Vente viniendo para acá. Tranquilo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Uy! Ahora vamos a ir a coger, ahora Espérate, tú tranquilo, yo ya lo veo Se quiere ir para allá, ¿eh? Va, coger el visero, va, el vile cogido Tranquilo, tranquilo, no le des visero hasta que yo no te diga Esto es grande Quítate, maldito, va a ir ¿Estoy grabando, coño? ¿Tú te crees que no lo estoy grabando? Está cogido, el cabrón está atravesado, ¿sabes? Está atravesado, el cabrón Por eso pesa tanto Ya, tú tranquilo que me voy a acercar No está cogido, no, está atravesado El cabrón, es patadito El agua es modificada Esto que da, Leandro, cuando está en rojo Yo no veo nada Va, traelo, lo grabamos yo de aquí Sí, lo estoy grabando Callado Otra vez, cabrón Cuando lo vea la hema Va a flipar Mojarrita, ¿no? Y no la traigo yo por nada en el mundo, hombre Oye, oye, oye Oye, oye Mira, mira, mira Es tres metros Sí Y ahora, ahora sí grabando de puta madre Ahí va, ahí va ya Ahí va, ahí va, ahí atrás, atrás, atrás No, 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 no No, no, no Mira dónde está la pinza, tío Mira dónde está la pinza, tío Ya está ahí el plomo, oye Está ahí el bicho Lo trae por la boca, o no Sí, hombre Por la boca, otra vez, hombre Despacio, hermano, eh Si ya esto lo tenemos que cansar Tíndeme Vete, vete pa'lante Estoy cansado, estoy cansado Es que ya se va, pa' la proa Ya no tenemos que ir pa' la proa, Manuel Claro, corre, corre Suelta, Manuel No, suelta, tío Es que lo malo es que se meta debajo Y coja los